a esta obra que ejecuta el IDU acá en Ciudad Bolívar. Sin embargo, todo se ha puesto complejo y los vecinos sientan su voz de protesta con estos bloqueos. Las calles locales del barrio Divino Niño están fracturadas y llenas de trancones. Esta es la denuncia que hacen los vecinos frente al alto represamiento de vehículos a causa de una intervención vial en la avenida Mochuelo. Las volquetas son más de 50, 60 toneladas que bajan. Y como ustedes mismos se dan de cuenta, totalmente perjudicada a la comunidad porque a ellos ya no les importa nada. Se montan por encima los sardineles, reventan los tujos de agua. Represamientos vehiculares de este tipo son los que se suelen generar en esta vía principal. Los habitantes del barrio Divino Niño denuncian todo lo que han tenido que sufrir desde hace varios meses. Nosotros hicimos este bloqueo porque ya estamos cansados de mamados, de la situación, de pasar los vehículos súper pesados, nos están dañando la vía, están en riesgo las casas, la comunidad, los niños. Para la comunidad lo más complejo es tener que soportar el tránsito, ruido y hasta la contaminación de los camiones de carga. No podemos ni abrir las ventanas para nada absolutamente porque ese humo se nos entra a las ventanas a las alcobas. Tenemos niños, tenemos bebés. Toda una situación que se le consultó al Instituto de Desarrollo Urbano expresó que la obra que inició desde finales de agosto no ha tenido las condiciones de trabajo idóneas. Hay sectores que están de acuerdo con la obra y otra parte que no lo está. Además, para el desarrollo de la obra ha sido necesario establecer cierres y desvíos. Sin embargo, la comunidad no ha permitido el uso de las vías dispuestas, pues generan bloqueos y proponen recorridos extensos. Ahora los vecinos soliciten una nueva mesa de diálogo que genera alternativas. Enfatizan que están a merced de una tragedia. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.